Vamos a hablar de Candela Francisco, que es la primera argentina en coronarse campeona del mundo juvenil de ajedrez. ¡Vamos! ¡Bien! ¡Campito de dama! La primera argentina, claro, exactamente. Va por ahí el torneo que se disputó en México, 11 rondas invicta. Finalizó esta joven de apenas 17 años. 17 años que está también haciendo una labor importante en la recaudación de fondos para poder competir en Europa. Hay muchas veces que estos deportistas no tienen la solvencia económica para poder disputar de todos estos torneos. Y es difícil también conseguir un sponsor que banque justamente todo este tipo de viajes y demás y todo lo que implica en cuanto a gastos. Pero la verdad que ha sorprendido a todos y hay ajedrecista para rato. En el caso de Candela Francisco, 17 años, 11 rondas. Y por lo que leí, yo demasiado de ajedrez no tengo mucha información. No sé demasiado, sé jugarlo, pero hasta ahí no más. Es lo que todos sabemos, me imagino. Pero aparentemente el comenzar con las negras, yo no lo sabía esto, ya te implica una desventaja. Sí, porque se mueve primero la blanca, creo. La blanca mueve primero y ya de alguna manera te plantea todo el partido. Es a quien vos tenés que seguir en el movimiento, de cierta forma, hasta que te impongas. Hasta ahí es toda la data que tengo, nada más. Exactamente. Bueno, y lo que hizo Candela Francisco fue comenzar con las negras y terminó ganando. La verdad que una campaña excepcional que la deja como la primera argentina en lograr este título mundial juvenil de ajedrez.